Señoras y señores, el regreso, el regreso es plato y vuelve a donde hay ocasión. Señoras y señores, ante ustedes regresa la lucha de la niña. Señoras y señores, el regreso es plato y vuelve a donde hay ocasión. Señoras y señores, el regreso es plato. Señoras y señores, déjenme presentarles como deben y se merecen por el mando, por el mando de los rudos, la gran rudeza. Señoras y señores, el regreso es plato y vuelve a donde hay ocasión. Ella es Perla Lagunera, en torno de la dulce niña, ella es Baby Peñón. La de loco, la de loco, la de loco. A dos, a uno, a dos. ¡Panté! A dos de tres, sigue límite de tiempo. Tiempo, primera caída. Tiempo, primero. ¡Panté! 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 Gracias.